Estamos haciendo un show para toda la familia, que se escucha de fondo, están los chicos de Tremendos Grandulones ya en escena. Es una actividad que organizamos en forma conjunta con la Peña, el nuevo gasómetro de Tandil. Y bueno, la idea era eso, acercar a la familia, proponerle un espectáculo de jerarquía. Los chicos acaban de volver de una gira por Latinoamérica, por México, donde presentaron el último disco, son todos grandes músicos, con una propuesta para grandes y chicos, más allá de que en apariencia pareciera ser solo un espectáculo infantil, es mucho más que eso. Así que bueno, estamos muy contentos, estamos a sala llena, y bueno, luego que finalice el espectáculo vamos a estar realizando sorteos de regalos para todos. Y bueno, creo que el objetivo está cumplido, porque sobre todo los chicos de la Peña de San Lorenzo, que fueron los que nos invitaron a participar de la iniciativa, han laburado muchísimo para esto, para este resultado, para una sala llena, y para que bueno, todos se vayan contentos de haber pasado un lindo momento, un domingo en familia. Bien. Juan, contanos un poquito, ¿también realizaron una actividad en el dique? Bien. Así es, a las 5 de la tarde, ahí en el monumento a Papo, que Papo era un reconocido hincha de San Lorenzo también, en su aniversario, su fallecimiento, se hizo una actividad ahí, tocó Perra Negra, Pura Sangre y otras bandas más del rock local, y bueno, también con mucho acompañamiento de gente y mucho entusiasmo, y fue un desafío para la Peña realmente, hacer dos actividades casi en simultáneo, pero realmente creo que esto también nos deja como mensaje a todos los que estamos en esto, de la fuerza que tiene la militancia y la organización de los trabajadores, de las voluntades, cuando sin recursos empezamos a articular voluntades, y hoy podemos llenar un teatro del fuerte, se puede hacer una actividad simultánea allá, y dejar un mensaje sobre todo, los compañeros del sindicato de prensa plantearon sus cuestiones más reivindicativas, gremiales, nosotros como Peña, planteando la necesidad de construir una sede, y bueno, aquí estamos, muy contentos. Bien, Juan, contanos un poquito cuál es la actividad que están realizando en Barrio La Movediza. Yo soy parte también de la Asociación de Docentes por la Promoción Cultural y la Solidaridad, que es una asociación que ha hecho algo señero para toda la provincia de Buenos Aires, que es la compra colectiva de terrenos en el marco de un proyecto cultural, y la subdivisión a través de la Escribanía General del Gobierno. Eso permitió que 350 compañeros docentes hayan accedido a la tierra, cosa que en Tandil, con los valores que tiene un pedazo de tierra, es imposible. Así que bueno, yo tuve la posibilidad con el Procrear, que hoy ya no está, de poder construir mi casa allá. Así que bueno, estamos tratando de generar lazos siempre con el barrio, respetar su idiosincrasia, su historia, y aportar lo que tenemos para aportar. Es por eso que hoy también facilitamos a través del traslado, a través de micros que puso la UTA, para que los chicos puedan también asistir a un espectáculo de calidad y gratuito, no en el centro. Bien. Belén, ¿cuáles son las actividades del sindicato de prensa que se pueden adelantar de acá a corto plazo? Sí, a corto plazo, que es más o menos un mes, vamos a estar participando de la Semana de la Memoria, que la organiza de manera colectiva varias instituciones como la Universidad, distintas organizaciones sociales y sindicales. Y el 25 de marzo, en el marco de esa Semana de la Memoria, vamos a estar haciendo un homenaje a Rodolfo Walsh, periodista desaparecido de ese día, se cumple en 42 años de su desaparición, y además es el Día del Trabajador de Prensa, así que vamos a estar inaugurando un mural en una de las paredes del estadio del Club Ferro, que nos cedió gentilmente su comisión directiva, en conjunto con el trabajo de los centros de estudiantes del IPAT, del Conservatorio y del Colegio Sábato. Así que, en principio, eso es una de las actividades previstas para marzo, como la participación en la marcha del 8M, de cuya mesa organizadora también somos parte, y bueno, y seguir también bregando por la mejora de las condiciones de nuestros trabajadores, que sabemos que no están pasando por un buen momento en ninguna de las instancias, ni a nivel nacional, ni a nivel local. Y bueno, la idea es, para puertas adentro y puertas afuera, seguir manteniendo, digamos, las consignas que nos guían desde la profesión, y seguir también comprometidos, digamos, con el laburo colectivo entre instituciones y demás sectores de la sociedad, porque es eso lo que nos fortalece y nos mantiene, digamos, de pie en las consignas y las luchas que cada uno lleva adelante.